muchas gracias y es por todos vayan al puto estoy en los odios ya voy espérate te voy a poner mi celular puta madre güey es que se me va a ganar un hotel y lo voy a hacer compro bueno es lo al wii es lo lwey es es por dos o sea esa madre se ganó un chingo te dije nintendo cállate saúl tú laguna tú No, no, van a jugar Sí Me van a jugar ¿Qué hiciste? Ya no veo nada Esperen, esperen, esperen Estás jugando Bob Esponja Se va a estabilizar Oto, Oto, ¿qué hiciste? Esperenme Tranquilo, se va a estabilizar ¿Cuál fue el mejor? Ya no vi, me morí de saberlo Se va a estabilizar Eh, se murió Esperen Se murió Se va a estabilizar Ahí está, es AMLO 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 N ¿Dónde las tienes? Un juego de dragones, sabe chido A ver banda, a quién esperan hoy Que anuncian A Dante, es mi sueño Guajiro Zora, Dante, Crash Mi sueño, mi sueño, mi sueño Es Master Chief, pero ahorita ya siento que Dante Güey, van a poner al John Fortnite, güey Al John, sí Si lo ponen también, pues, pero No, no están Güey, si lo ponen Medio comido, va a estar ardido ¿Los bailes? Sí, güey O sea, mira, güey, te mete un escopetazo de 200, güey, te regresa a la sala Y ya se lo bailes Pa' lobby Y pa' lobby Pa' lobby No, pa' lobby no, pa' la sala, güey Pa' casa, pete ¿Qué? 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 ¿Tienes aquí? Sí, dijo que uno está aquí ¿Tienes aquí? ¿Eso? ¿Tienes aquí? ¿Tienes aquí? ¿Qué? 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 Espera ¿Tienes aquí? ¡Oh! ¿De acuerdo? ¡No! A ver, espate A ver A ver, a ver A ver, a ver A ver, a ver Se viene, güey ¡Se viene! ¿Quién, güey? Se viene ¡Cállate! ¡Y! ¡Casi ilumina! ¡Casi se huella! Es Johnsy de Fortnite, güey Güey, ¿dónde ahí venga? ¡Headshot 200! Es Johnsy de Fortnite, güey Es Johnsy de Fortnite, güey ¿Quié, caros? ¿Tú crees? No creo Medusa Es Dante, Dante, güey Es Johnsy de Fortnite, güey Viene en camión, güey Viene en su camión, güey Ah, no ¿Qué? ¿Es Dante? No, si es el de Fortnite Es Fortnite Si es Fortnite ¿Es Dante? Es Dante No, es Dante Güey, si es Dante Está Cloud Es Dante Es Dante Es Dante No, no ¿Quién es? ¿Zephiroth? ¡Zephiroth! 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 ¡No! ¡No! ¡Qué verga! Güey, el Lucy está súper mojadísimo ¿Por qué Zephiroth? ¿Por qué este? ¿Por qué este imbécil? ¡Ya está Cloud! ¡Ya está Cloud! ¡Ay, no, güey! ¡Por qué! ¿Por qué? ¿Para Smash, gente? Esa ya canceló a 2B, güey Ya, güey Sí GG2B, güey GG2B, güey GG2B, no también, güey Güey, qué pedo ¿Por qué? ¿Por qué este güey? ¿Por qué ese güey? ¿Por qué ese güey? Ajá Patate ¿Qué? ¡Mi fe! ¡Aguanta! Yo quería que aún siga Fortnite, güey ¡Yo quería Zephiroth! ¡Yo les dije a mi hermano! ¡Si lo saquen, serán mi mono! ¿Vas a miniar a Zephiroth? Nooo, adiós The Snake ¡Vayo! ¡Greninja! ¡Yo quiero! ¡Uy, ese chingo Mario! ¡WEEEY! 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 ¡Family Friendly! ¡Family Friendly! ¡Family Friendly! ¡Family Friendly! ¡Ay no! ¡WEEEY! ¿Por qué Zephiroth? ¿Qué es esta línea de tiempo, güey? La virja, güey Con eso hay que chingarnos ¡Espargo! ¡Espera qué! ¡Es Carter Pick a la virja! Güey, no, no va a salir Dante Y no va a salir Dante Ya por este güey también Yo, yo, yo estaba diciendo Que iban a meter a Zephiroth Yo, yo le dije a mi hermano Se los juro Es que si wey Pero por que wey Lo hubieran dejado para el final Nooo Esta bien Esta bien No wey ya me cancelaron a 2B wey Y a Gino los unicos dos que querían Bueno Gino quien sabe wey No pues es Square Enix Es Square Enix ya dado como 4 personajes wey Tampoco te perspites Por eso wey ya no va a haber mas de Square Enix wey Diciembre La cara de ese wey dice A poco si wey Ya vamonos wey Abortemos